hola qué tal cómo están espero que estén muy bien en esta ocasión les traigo un mensaje que publicó el día de ayer el departamento nacional de programación en su cuenta en twitter en el cual muestran un vídeo cuál es la meta de ingresos solidarios para esta primera etapa la idea es llegar a tres millones de hogares entonces para las personas que han recibido los dos primeros giros la esta semana comenzó el tercer giro para esas personas para que reciban totalidad de ciento de 480 mil pesos quien aún no tienen el primero y el segundo giro y sean baleados como beneficiario recibirán los tres pagos en una sola transferencia eso es lo que indica el gobierno como tal entonces aquellas personas que no han recibido ningún giro y son beneficiarios recibirán el pago su pago en una transferencia solamente en el cual consiste en 480 mil pesos entonces ya luego veamos algunas preguntas que hacen muchas personas referente al ingreso solidario por ejemplo aquí preguntan que a mí no mayor ni el primero entonces el departamento nacional de planeación responde que los salarios los hogares los hogares que ya no han sido no han recibido el primer giro y sean validados como beneficiario por su situación de vulnerabilidad económica se le sumará los tres euros en un solo pago listo entonces eso hay que tenerlo en cuenta otra pregunta en mi caso no he recibido ni siquiera los dos hijos tiene mi mamá no tiene pensión ingresos algún entonces qué debo hacer pues y como beneficiaria aparece entonces por favor el departamento nacional dice que escriban los datos el nombre completo número de cédula y número de teléfono por mensaje interno y los agentes del departamento nacional de planeación los contactarán lo más pronto posible también obviamente recordarles que tiene mucho flujo de llamar entonces hay que tener cierta paciencia para consultar en no aparece otro mensaje en el cual mi caso tampoco recibió nada no aparezco como beneficiar y compro con los exquisitos que debo hacer entonces acá otra pregunta dice hola buenas noches yo quisiera saber por qué no salió si yo diciendo desde que empezó su madre soltera tengo dos hijos no tengo trabajo ni nada por favor les pido que me ayuden ya que me encuentro desesperada el departamento nacional de responde dice los criterios de para seleccionar los grupos deben ser en pobreza extrema pobreza vulnerabilidad y se tiene en cuenta el cortaje en el corte del CISBEN 3 entonces ese corte es de un valor de 30 puntos recordarles que el departamento nacional o ingreso solidario no acepta de que personas estén en algún beneficio del gobierno este beneficio es sólo para las personas que no tienen ningún beneficio de familias en acción, jóvenes en acción, devolución de libra, etc. y además de eso debe estar en el corte del CISBEN 3 por debajo de 30 entonces vamos a la pregunta dice esta recibió el primer giro el 7 de abril el segundo nunca me ha llegado me reviso en la página que estoy entre las beneficiadas pero David Plata nunca llega el segundo giro entonces ya lo que dice el departamento nacional de planeación es que si encontró su nombre en la primera etapa está plenamente identificada, no ha perdido su beneficio entonces los desembolsos continúan todo el mes de junio cuando él dice está plenamente identificada es que han presentado muchas inconsistencias en cuanto al número de cédula que tiene una persona y el nombre de pronto no es el que registra en la consulta entonces a eso se refiere cuando está plenamente identificada otra opción, acá aparece otra pregunta dice si me quedan un segundo, no sé si es que el banco de Bogotá me ahorró si encontró su nombre en la primera etapa y está plenamente identificada no ha perdido su beneficio, los giros continúan en este junio acá otra persona consulta, mi nombre es María buenos días, gracias por escribirnos, revisaré su caso y les enviaremos información por mensaje interno bueno, entonces acá le dicen por ejemplo que nunca responden el departamento nacional de planeación informa de que debido al alto problema ha sido posible atender ya básicamente acá los colombianos preguntan directamente al departamento y informan les envían la información algo que concurrentemente veo es que envían los datos personales por Twitter, Facebook, Youtube eso es incorrecto, es algo erróneo porque esos datos los puede utilizar otra persona y puedes traernos una puede traernos problemas a futuro entonces lo mejor es enviarlo por interno y enviar la información a la persona entonces eso era lo que quería mostrarles queremos saber si han actualizado alguna información no la información más próxima fue la de esta que les estaba mostrando entonces espero que les haya servido recuerden si tienen alguna duda en comentario por favor si te gustó el vídeo regálame un me gusta y suscríbete al canal además si tienes alguna inquietud o duda por favor déjamela en los comentarios muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima ¡Gracias!